Buenos días. Gracias, ya terminaron las vacaciones. ¿Desde cuándo? Pero para ti apenas. Bueno, muchas gracias a mi compañera Evelyn Jiménez que estuvo cubriéndome en estos días y para proporcionar la información, se aproxima un día muy muy agradable. ¿Por qué? Porque vemos un cielo mayormente nublado y pensamos que se incrementa la probabilidad de lluvias. Tenemos una probabilidad de precipitaciones de un 30% y el día de hoy la máxima va a estar entre los 27 a 29 grados centígrados. No va a aumentar mucho porque amanecimos con 24, igual que ayer. Exactamente. Muy bien, adelante Marcela y bienvenida. Gracias. Muy buen día a la República Mexicana, muchas gracias por vernos en el canal 628 Local News de Sky y también muchas gracias a aquellas personas que me estuvieron escribiendo a través de mis redes sociales con respecto a mi ausencia, ya voy a estar aquí con ustedes. Nuevamente muchas gracias a mi compañera Evelyn Jiménez y pues recordarle un punto muy importante que si usted tiene alguna duda, pregunta, aclaración con respecto al pronóstico del tiempo usted me puede escribir a mi cuenta personal de Twitter que es arroba marseunda, así facilísimo, arroba marseunda para que no solamente en nuestra zona sur de Tamaulipas sino de cualquier parte de la República Mexicana yo le voy a estar resolviendo sus dudas con respecto al pronóstico del tiempo. Ya vamos en la recta final en cuestiones de frentes fríos, sistemas frontales y vamos ya en el número 56 ya de la temporada les recuerdo que se espera que fueran alrededor de entre 55 a 60, va a finalizar este próximo mes de mayo y recordemos que ya los últimos son muy ligeros, dispersos, no tienen mucha fuerza y no se espera un descenso muy marcado en el termómetro. Estuvo generando estragos esta banda frontal en la Unión Americana y solamente se encuentra en el momento ubicado hacia la zona del Golfo de México, no nos está afectando pero eso sí, tiene características de semiestacionario ¿Qué significa esto? Que se desplaza y posteriormente se queda en un solo lugar. Va a estar generando gran aporte de humedad hacia el litoral norte de nuestro país. ¿Esto qué va a estar abarcando? Pues obviamente todo el litoral de Tamaulipas, incrementando la probabilidad de presencia de precipitaciones de carácter ligero y disperso para la tarde-noche del día de hoy. Probabilidad de lluvias en un 40%, la máxima va a estar muy agradable como le decía, entre los 27 a 29 grados centígrados y vamos a tener estas condiciones también dando lugar a esta línea de convergencia. Este canal de baja presión que se encuentra ubicado en la zona del Golfo de México que va a estar favoreciendo el aporte de humedad. También tenemos una segunda línea, línea de vaguada, línea de convergencia que usted se preguntara, bueno, ¿qué significa esto? A lo largo de todo su eje se va a estar incrementando la probabilidad de presencia de precipitaciones. Como podemos ver, se extiende desde una baja presión en la Unión Americana cruzando hacia la zona del noroeste de nuestro país, llegando hasta la mesa central. A lo largo de todo su eje va a estar incrementando la probabilidad de lluvias, pero las lluvias van a ser mayormente fuertes, de moderadas a fuertes, con intervalos de chubascos y hasta acompañadas de actividad eléctrica hacia la zona central de la República Mexicana. ¿Por qué se va a estar intensificando? Facilísimo, porque va a estar interactuando con una corriente en chorro proveniente del Pacífico Nacional. Y es donde estamos viendo que se está sentando la nubosidad mayormente importante. Por otra parte, en toda la mesa norte de nuestro país, tiempo seco, solamente la línea de convergencia que es donde estamos observando, todo su eje se va a estar incrementando la probabilidad de lluvia ligera y dispersa, pero tiempo seco, estable, un termómetro máximo que cada vez se incrementa más, alrededor de los 30, 35 grados centígrados, hasta 36 para Hermosillo, por ejemplo, y también hacia el suroeste y península de Yucatán, cercanos hasta los 40 grados centígrados, entre los 36 y 38, por ejemplo, para Mérida en Yucatán. Mucho calor el día de hoy en esa zona de la República Mexicana, condiciones de tiempo que van a estar continuando para estos días. Entonces, hay que evaluar, hay que estar vigilando el frente frío número 56 de la temporada, ya que se prevé que su desplazamiento pudiera estar afectando hacia la zona de la península de Yucatán para las próximas 24 a 48 horas, pero recordemos que solamente va a estar regenerando un descenso muy ligero, casi imperceptible en el termómetro mínimo, pero eso sí, va a estar incrementando la probabilidad de presencia de precipitaciones. Y antes de irme, le quiero recordar que en vigilancia automatizada, quieren que esté usted mucho más seguro, le ofrece alarma inteligente, sistema de automatización para casa u oficina. Tenga el perezo de alarma en sus manos, funciona con todos los teléfonos, iPhone, BlackBerry, Android y iPad. No requiere el niña telefónica, se puede activar alarma desde su celular. Cuando existe algún movimiento en su alarma, recibe notificación inmediata en su móvil. Opcionalmente usted puede controlar luces, cerraduras, climas, apartos eléctricos, todo esto desde su celular, que espera, infórmese ya con nuestros amigos de vigilancia automatizada. Hay más detalles del pronóstico del tiempo, ¿eh? No se vayan y se duermen, mucho menos le cambia, que continuemos con más aquí en Punto de Vista. Buenos días. Y como amanecimos en este jueves, al momento 24 grados centígrados, misma sensación térmica, humedad en un 78%, punto de rocío, 20 grados centígrados, soleaje reportado por Capitán y el puerto con altura totalmente estable, de dos o tres pies y un puerto que se mantiene abierto a todo tipo de embarcaciones. Los vientos que se están presentando en nuestra zona conurbana son de componente norte y se preguntarán, ¿por qué norte? Bueno, pues es la cercanía de la banda frontal número 56 ya de la temporada, a una velocidad de 14 kilómetros por hora y la presión atmosférica estable, en los mil 13 milibares. El día de hoy nos levantamos tempranito, vivimos el orto solamente en algunas partes de la zona sur de Tamaulipo, es porque tenemos presencia y nubosidad, una cobertura de nubosidad importante, que por ahí ya me estuvieron preguntando a través de mi cuenta de Twitter, que si va a llover el día de hoy, porque hay presencia y nubosidad matutina, les recuerdo, presencia y nubosidad matutina, por la tarde un cielo parcialmente nublado, totalmente despejado y posteriormente durante la noche se incrementa la probabilidad de lluvias a un 40%. La salida del sol, el orto fue a las 7 con 13 minutos y nos vamos a despedir de él a las 19 con 52 minutos. Todavía falta una sección del pronóstico del tiempo, no se vaya, continuamos con más, esto es punto de vista. Vamos con las condiciones para estos próximos tres días, que ya está la vuelta del skin el fin de semana. Por lo pronto les recuerdo que el día de hoy vamos a estar alcanzando una máxima entre los 27 a 28 grados, a 29 grados centígrados, un cielo mayormente nublado durante la mañana, parcialmente nublado, totalmente despejado durante la tarde, aumenta la probabilidad de lluvias de un 30 a un 40% para la tarde noche del día de hoy. Y ahora sí vamos con mañana, un cielo parcialmente nublado, totalmente despejado y soleado, continuamos con una mínima fresca entre los 22 a 23 grados centígrados y la máxima oscilando entre los 28 a 30 grados centígrados. Y como puede ver, se va incrementando la nubosidad entre sábado y domingo. ¿Por qué? Porque se espera que para el inicio de la próxima semana se incremente drásticamente la probabilidad de presencia de lluvias debido a la llegada de una nueva banda frontal. Por lo pronto a disfrutar estas condiciones muy óptimas y favorecedoras para estos próximos días en nuestra zona sur de Tamaulipas. Está ya, con eso finalizo la información con respecto al pronóstico del tiempo. Todavía hay más detalles aquí en Punto de Vista. Buenos días.